Ahora más que nunca, los conflictos y el desgaste de los atletas comenzó a ser evidente e imposible de ocultar. En esta semana se presentaron los nuevos refuerzos de Hexatlón. Para el equipo de héroes llegó Samara Alcalá, futbolista mexicana, que hizo su debut en el programa. Samara llega como refuerzo de Ceci Gushu. Es la primera vez que llega al programa y le tocó buscar la fortaleza con sus compañeros. Con su destreza logró llevarse las palmas, pero con su belleza el corazón de muchos fans. A Samara le tocó concursar contra Zudikey Rodríguez, quien obtuvo el punto para los titanes. Sin embargo, hay que reconocer que, aunque se quedó atrás por un momento, empezó a causarle bastantes problemas al equipo rojo. Su actuación provocó que a los fans del equipo azul se emocionaran con la jugadora de Chivas Femenil. En la batalla por la fortaleza, Zudikey Rodríguez la eligió para competir y a los usuarios de las redes sociales se lanzaron con críticas contra ella por esta decisión. Muchos de ellos aseguran que esta estrategia fue muy baja, pues eligió a alguien que no conoce los circuitos, que es su primera vez compitiendo y eso le daría ventaja. Los fans de ambos equipos comenzaron a pelear, ya que unos afirmaron que criticaban a Cassandra por elegir siempre a Mariana y así asegurar un punto. Vaya situación, ¿tú qué opinas? Sin embargo, algo que nos devolvió el aliento fue el abrazo que Mati Álvarez le dio a la nueva integrante de Hexatlón. Mati no pudo disimular su gusto por la llegada de la segunda participante que llegó como refuerzo a los rojos. Su emoción fue tal que la deportista favorita de los titanes no podía dejar de abrazar a la nueva participante, que se unió a su grupo, pues se trata de una de sus mejores amigas, Jasmine Hernández, una atleta que fue recibida con muchos aplausos y sobre todo un cálido abrazo de Mati. Las llegadas de esta semana no solo enamoraron a los atletas de este reality, sino también a los fans. Y bien, quien podría dejar esta semana la batalla por lesión es Eliud Pulido, quien sigue los pasos de la bestia que también tuvo que abandonar el reality por una lesión. La probable salida de Eliud podría debilitar al grupo, ya que recordaremos este domingo 6 de diciembre el número de hombres bajará con la eliminación de Mao Wu. Y parece que cada vez más, las cosas que critican los fans sobre pasadas actuaciones en la competencia van en aumento, esta vez sobre el peso de Ana Lago. Ante estos comentarios, su hermana decidió hablar y decir la razón por la cual esto sucede. Nancy Lago, su hermana, comentó que es por la alimentación que lleva en Hexatlón, ya que no es la misma ni la correcta para ella, pues ha estado acostumbrada a llevar una dieta en específico para su deporte. Y pues ya vimos que no todo es miel sobre hojuelas, pues Araujo, al conocer que él será el elegido para disputar las pugnas finales de la final del domingo, admitió no sentirse completamente fuerte para enfrentar las pruebas. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las amenazas que lanzó a su grupo, pues advirtió que en caso de haber una injusticia en la toma de decisiones, él mismo se encargará de romper el equipo. Advertencia que recalcó cuando el voto de Mati, Mariano, Ana, Mao, Yasmín y Caro lo colocaron en una situación de riesgo. El equipo rojo se encendió esta semana y los pleitos entre ellos dieron de qué hablar. Este domingo se revivieron viejos percances que Pato Araujo y Mariano Razo tuvieron durante su participación en su temporada. Es importante añadir que la situación actual que mantiene separados a Titanes creció cuando Mati Álvarez, la atleta con mayor puntaje en la jornada anterior, se le encomendó a anunciar al tercer miembro del cuadro que debió luchar por su permanencia en el reality, ya que la formación roja fue vencida por héroes en la batalla por la supervivencia. Al ser los contendientes con menor desempeño en la semana, Mao Wu y Aristeo Cázares fueron los primeros en entrar a la justa. Sin embargo, el lugar faltante debió ser ocupado por Eliud Pulido o Patricio Araujo, los dos hombres restantes del equipo dado que Razo aún está en proceso de adaptación. La polémica entre los integrantes surgió cuando Pato se sintió vulnerado al notar que sus compañeros querían mandarlo a la eliminatoria, pues en vista del mal estado de Pulido, el ex futbolista comenzó a presentar las mismas dolencias e incluso afirmó no sentirse dispuesto para enfrentar el desafío. Y bien amigos de Gluck, este fue el resumen de la semana de Exatlón. Recuerda que si quieres seguir toda la cobertura de este divertido reality, síguenos en todas nuestras redes sociales e ingresando a www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!